Bueno, estamos con Jesús Muñoz, San Rafael Deportes está nuevamente en el boxeo, este vivo pelear en Turullán y realmente nos llena de satisfacción saber que un sanrafalino hoy viene a definir justamente un campeonato de los Juan Tesoro, que es uno de los mayores anhelos que tiene cualquier boxeador, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Y sí, muy contento también por estar acá y llegar a la final y esperemos que hoy podamos ganar. Bueno, esa es la consigna y cualquiera sea el resultado, bueno, lo ideal es demostrar todo lo que se aprende en el gimnasio y todo lo que uno tiene adentro, ¿no? Claro. Vamos a ver si podemos definir cómo hemos estado entrenando así y ver si podemos ganar por knockout, como hemos estado esperando de nuevo. Vamos a ver qué pasa. Eso sería el sueño, ¿no? De ganar por knockout. Pero si no se produjera eso, también estamos preparados para llegar y ganar el round-round, ¿no? Y sí, nos hemos preparado mucho. La verdad que hemos estado... Me he exigido mucho toda esta semana porque la semana pasada no pude entrenar a los que todavía están enfermos. Y bueno, esperemos que sí podamos llegar a los tres rounds y definir si no puede ser por knockout, por punto. Bueno, te deseamos el mayor de los éxitos a Rafael Deporte. Seguramente te vas a poder ver porque la página va a comenzar a estar en todos los sectores de que el deporte así lo establezca, ¿eh? Así que muchísima suerte para esta noche y luego de la pelea vamos a estar seguramente haciendo un reportaje, ¿eh? Bueno, listo. Muchísimas gracias. Gracias.